Hola a todos, bueno, quería aprovechar este momento a partir de este dato que nos piden al momento de elaborar un informe diagnóstico en donde tenemos que consignar el total de alumnos y a su vez la cantidad de varones y mujeres que conforman este U. Nosotros en Mi Escuela Digital tenemos el listado de alumnos y si hacemos un clic acá en listado de alumnos podemos poder acceder a descargarlo en PDF y en Excel. En mi caso, yo he descargado en Excel, ¿sí? Voy a borrar esto que ya lo tenía hecho. Lo tengo acá en Excel. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para no tener que estar contando de manera manual cada uno de los géneros de los alumnos según el listado? Para eso hay una función que se llama contarSí. Para ello vamos a agregar el sin igual. Vamos a buscar poner contar.Sí. Abrimos paréntesis y la misma fórmula nos guía y nos dice que tenemos que seleccionar el rango. Es decir, a dónde queremos contar lo que queremos contar. Vamos a seleccionar el rango, ¿sí? Y punto y coma. Y el siguiente dato que tenemos que realizar es el criterio. En este caso yo quiero contar si en la celda, vamos a poner entre comillas, aparece la letra M. Cierro paréntesis y así en forma automática me cuentan los 19 alumnos de género masculino que forman parte de este grupo. Ahora voy a copiar la fórmula acá desde la barra de fórmula. Lo voy a pegar al lado. Tal cual, exacto. Por supuesto, me replica lo mismo. Y ahora la letra M la reemplazo por F para los femeninos. Y por supuesto, lo va a contar. Y acá voy a consignar. Bien. De esta manera, en pocos segundos tenemos este dato que nos han pedido. Y bueno, con la fórmula contar sí en ese.